Hola a todos, os presento a... Espera, espera, que me voy a quitar la costumbre. Hola. Creo que era María Teresa Campos, creo que es María Teresa Campos. Ella, yo no creo, yo lo aseguro, que ella es Meli Camacho, mi amiga compañera de muchos años en la televisión, y en la vida, y hoy hemos decidido enredarnos. O sea, a partir de hoy, de vez en cuando vamos a estar enredadas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar en las redes, como vosotros. Sí, es un nuevo proyecto, que la verdad que estamos muy ilusionadas, y yo creo que todas las dudas, todo lo que queráis saber, todo lo que os interese, que sabéis que yo soy especialista en salud, vais a poderlo preguntar, y lo vamos a ir día a día exponiendo aquí. Bueno, Meli Camacho es periodista de profesión, o sea que fue a la facultad, hizo la carrera de periodismo, y por eso un día nos encontramos en la televisión, pero ella ha sido siempre una experta en todas estas cosas de las que vamos a hablar. ¿Qué cosas? Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de estética, vamos a hablar de lo que nos interesa en cada momento, ¿no? Y ella se ha dedicado muchos años a la estética. Bueno, yo me acuerdo que cuando vino la crisis primera aquella, tú estabas en un... Directora de la unidad estética del hospital Pío XII. Exactamente. Yo veía 30 o 40 pacientes diarios, y como estaba rodeada de médicos, pues yo creo que aprende más el demonio por viejo que por demonio. Bueno, entonces al final la gente, el médico le explicaba cualquier tema y a veces los pacientes no lo entendían. Bueno, también esto uno tiene tendencia a interiorizar más aquello que le gusta. Eso es verdad. Y sin duda tú eres una persona que sabes muchísimo de esas cosas porque te has dedicado a eso, pero porque además te gusta, ¿no? Entonces hay muchas cosas que podemos hablar y que le pueden preocupar a la gente. Bueno, ahora lo que más nos preocupa es no quitarle una mascarilla, pero eso va a pasar. Estamos seguros que va a pasar, gracias a Dios, que volveremos a tener esa vida. Ayer escuchaba la canción tan bonita de mi querido Dani Martín. Qué bonita la vida, qué bonita es la grande que luego nos la quita, y tan bonita es que a veces se despista, y yo me dejo ser, y qué bonita es. Vida tú, bueno, no me voy a enrollar más, pero es que es verdad, la vida es muy bonita, al final dice, y que perderás. Bueno, eso ya lo sabemos, no hay más remedio, unos antes, otros después, porque seamos más o menos mayores. Pero, ¿cómo tener una buena vida? ¿Qué cosas no debemos hacer en lo que se refiere a la salud? También en la estética, ¿no? Meli, por ejemplo, tú eres muy enemiga de la gente que está gorda. Yo soy enemiga de la gente que está gorda, yo lucho mucho contra la obesidad, porque ya tengo una edad que tengo mucha tendencia, pero más que no solo por la estética, porque parece que hoy en día está mal visto estar gordo, sino también por la salud. Bueno, pero te voy a decir una cosa, que la carne tiene su clientela, su público. Sí, eso es cierto, hay mujeres que las ves bien llenitas, incluso, ya vamos a hablar, gordas, y tienen más éxito que la que está muy delgada. Desde luego llega una edad que o te amojamas o te jamonas. Entonces, el término medio es muy difícil, pero creo que vamos a hablar en términos de salud. Nadie se puede imaginar ahora, por ejemplo, con esta pandemia tan horrible que hemos tenido, lo que te dicen los médicos, y no lo han dicho, es que la edad era uno de los primeros síntomas para que la gente tuviera la enfermedad más grave, pero también los obesos. O sea, los obesos han sido los primeros que... Ah, eso yo no lo sabía. Sí, la gente con mucha obesidad han sido los primeros que han caído de víctimas porque su organismo no está funcionando, es igual que los delgados. Entonces, cuidarnos, no exageradamente, no que hay gente que vive anoréxicamente, que se sienta en un restaurante, esto sí, esto no... Bueno, este es el otro extremo, ¿no? El otro extremo. Porque eso, además, ya no es una cuestión de salud, ¿no? Pero sí cuidarnos, porque además, psicológicamente, está comprobado que la ropa te sienta mejor, que estás más activa, que tienes más ganas de hacer cosas, que tu autoestima sin querer se eleva, porque en el fondo vivimos en sociedad, y si estás delgada la gente te va a decir, ¡ay, qué buen tipo tienes! Entonces, eso ayuda. Entonces, yo lo que creo que... Lo que no hay es criminalizar al obeso. Eso es una cosa que quiero dejar hoy muy clara. El obeso, el gran obeso y el obeso importante, es un enfermo como puede ser el diabético. Y nunca, nunca criticamos... Se puede dar la circunstancia de que una persona así, de esas que vemos, que no lo pueden sacar por la puerta a la habitación, que hemos visto casos terribles en la televisión, esa obesidad mórbida, que estas personas, a lo mejor, no es porque coman más que los demás, sino porque tienen una enfermedad. Pero tendemos a... Si estamos en un restaurante y hay una persona gruesa comiendo y come mucho, ¡ay, mira la gorda cómo está comiendo! Y nunca nos reímos, a lo mejor, de un miope o de un calvo, porque no tienen culpa, pues el obeso tampoco. Ahora, si es cierto que si tú tienes genéticamente una tendencia a engordar y no te cuidas, y la persona que tiene mal el hígado bebe y bebe y bebe, pues va a acabar con una cirrosis. El obeso, que ya tiene una tendencia a engordar, tiene que cuidarse más que el delgado. Tiene muy mala prensa el tabaco, ¿no? Está muy mal visto, cada vez se fuma menos gente, porque sabemos que es seguro que el tabaco es algo que nos puede llevar a una... A la tumba. A la peor enfermedad. Sin embargo, ¿tiene la misma maldad para el organismo y para las personas, los alimentos, cierto tipo de alimentos, que pudiera tener un fumador? Pues mira, el azúcar es el veneno silencioso. Y es... El veneno silencioso. Hasta hace muy poco era la grasa. Ahora ya todos los científicos y todos los estudios están centrando el daño y la mayoría de las enfermedades que tenemos y las patologías que tenemos en el azúcar. Lo que pasa es que la mayoría de la gente, si tú le preguntas, te dicen que no toman azúcar. Es verdad, yo apenas tomo azúcar. Pero no nos damos cuenta que la mayoría de los alimentos que tomamos hoy en día son alimentos procesados. Esos nos están envenenando. Y eso nos están produciendo... Y hay que mirar. Hay que mirar las etiquetas. ¿Y qué pone? Pues puede poner sacarosa, azúcar... Hay como 10 o 12 formas de explicar el azúcar. Porque no pone generalmente... Por ejemplo, la salsa de tomate pone azúcar. En el yogur pone azúcar. Pero hay muchos que ponen sacarosa, fructosa... ¿Y qué cantidad de azúcar no podemos tomar al día? La Organización Mundial de la Salud habla de 50 gramos al día. Entonces, si podemos procurar... ¿Como tope? Como tope. ¿Y cuánto es? Espera, es que yo estoy pensando. Yo le he hecho dos cucharadas medianitas de la desa al café con leche. Pues los 50, eso pueden ser a lo mejor 10 gramos, 5 gramos. Entonces tienes que acumular cantidad. Pero es que sin querer con unas galletas, un desayuno, un café con leche, una merienda, una comida, si no tienes un poco de cuidado y comes ensalada, pollo, proteína, mucha proteína, mucha verdura y mucha ensalada, vas a caer seguro en muchísimo más. Normalmente, una persona normal, que no se cuida, está en 200 y pico gramos de azúcar diarios. Bueno, a mí si me quitas el azúcar, te voy a decir lo que hago yo. Si tú me quitas el azúcar o cualquiera me dice que no toma azúcar, yo digo que no me interesa. Bueno, pero... Vamos a ver, es que he visto ya un señor con ciento y pico años en la televisión. Y le preguntaron, ¿usted qué hábitos de vida ha tenido para llegar a esta edad tan longeva? ¿Sabe lo que dijo? Dijo, bueno, yo no sé, pero a mí lo que me ha gustado comer toda la vida son los pasteles. Digo, este es de los míos. Vale, pero tampoco sabemos lo que ese señor hubiera llegado a vivir sin tomar azúcar. O a lo mejor, lo que no sabes de ese señor es que tiene mal los riñones, tiene mal el hígado y está teniendo unos 115 años muy, con perdón, fastidiosos. Vamos, tiene una cara de alegría, que no que te lo digo yo, a ver si te lo pudiera. Lo que pasa es que no lo conozco. A ver si entra por las redes, a ver si se enreda. Y no puede decir, soy el de los cien típicos años que le gustan los pasteles como a María Teresa. Y ese argumento lo he oído yo en los fumadores. Mi abuelo murió con 90 años fumando, vale, pues a lo mejor tu abuelo no murió ahogándose, no hubiera muerto ahogándose, hubiera estado mucho más ágil y hubiera vivido más de 90 años. Bueno, no, ya sabe la famosa frase, dice, no es que vive más, que se le hace más largo. Exactamente. Entonces, ya creo que uno de los capítulos más importantes que vamos a hablar aquí es la tendencia a engordar. ¿Y qué es lo que lo produce? ¿Por qué tenemos todos tendencia a engordar? Está el más delgado. Te preguntaré también del balón gástrico. Vale. Si estás tú a favor del balón drástico. La gran novedad que hay ahora del balón gástrico. El balón gástrico. Que es mucho más de lo que la gente cree, ¿vale? Iremos poco a poco hablando de tratamientos para la obesidad y por qué tenemos esa tendencia. Pero no vamos a hablar solo de una cosa tan desagradable como esa. No. Vamos a hablar de otras cosas, de cosas buenas, y vamos a hablar de estética, y vamos a hablar del pelo, y vamos a... Del anti-envejecimiento, que es muy importante. Del envejecimiento, porque unas personas con la misma edad no son lo mismo que otras. Exacto. Por la genética. Y vamos a hacer tratamientos en vivo. ¿Qué productos nos interesan? ¿Qué productos nos interesan? Porque a lo mejor estamos usando para la cara algo que no es lo que nuestro tipo de piel necesita, ¿no? Y también qué sustancias o qué suplementos debemos de tomar diariamente, porque la mayoría de la gente dice, yo como muy bien, si tú comes muy bien, pero tú no comes las hortalizas ni la fruta que comían tus abuelos. Ahora ya no tienen los fertilizantes que había antes. Antes sabes que en el campo había animales. O sea que la fruta ya no es buena, no es buena. No, ya tienen fertilizantes. Ah, menos más, pues a mí no me cae bien. Tienen fertilizantes artificiales. Y si hay que tomar alguna fruta, pero es que no me cae bien. Bueno. Es que yo estoy tres días tomando fruta y me cae mal. Meli, entonces, ¿por qué voy a tomar yo fruta si me cae mal? Exacto. Pues esa fruta ya no tiene el abono que tenía antes y ya no hace tanto bien como hacía. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Como empieces por ese camino, nos vamos directamente a los huellos. No, no, no. Porque no me ha podido comer de nada. Vamos a intentar poder explicar que cada uno elija y que cada uno sepa, pero que sepamos verdaderamente dónde poner el foco a la hora de poder decir esto me ha pasado por esto, por esto, por esto. O sea, un poquito de preparación para lo que nos hace. Bueno, yo creo que hemos consumido el tiempo. Bueno, yo espero que lo paséis bien porque de vez en cuando charlaremos con dos amigas, con vosotros, aquí, cada vez que podamos, que será seguramente todas las semanas, algún día, pues nos enredaremos. Muy bien. Hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Adiós.